Quilla inicia a través de un taller artístico Mis Colores desde 24 años que viene trabajando en la discapacidad nuestro taller tiene como fundamental el espacio creativo, productivo no tan solo desde el objetivo preciso y determinado de la inclusión en la inserción laboral sino dar esta posibilidad creativa de cada uno de los integrantes Quilla es la transformación que necesitan las familias para poder lograr la aceptación de sus hijos a la sociedad desde lo laboral, desde lo artístico, desde el oficio, desde el deporte y lograr un proceso siguiente que es la aceptación escolar el proceso de sociabilización de lograr que estos niños puedan tener pares que puedan integrarse y puedan manifestar, comunicarse a través de sus limitaciones que la condiciona solamente el que no la conoce Creemos y dignificamos la discapacidad la capacitación de cada uno de los ámbitos en donde nosotros necesitamos incorporar la discapacidad desde la escuela, los directivos, los docentes, los integrantes sean padres o tutores de los niños desde la escuela primaria, secundaria, terciaria y hasta universitaria Esto va a ser posible y va a poder llegarse a todos los ciclos de discapacidad y la accesibilidad a cada una de estas condiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!